Dar inicio a este panel, que pues pretende abordar un tema de mucha actualidad, pero también de mucha complejidad, que es el equilibrio y los balances entre la propiedad intelectual y el acceso al conocimiento, el rol de los intermediarios y la libertad de expresión, y que claramente es un tema que puede ser visto desde innumerables perspectivas, los puntos de vista o los análisis que se hagan sobre este tema, pues pueden darse desde el punto de vista del usuario, del ciudadano, también del titular de derecho a autor o derechos conexos, la perspectiva desde el gobierno, desde también las grandes empresas titulares de contenidos, y creo que el panel de hoy nos permite contar con esta precisamente diversidad de visiones que puedan llevarnos a tener un análisis bastante sistémico del problema y del tema del panel. Y por eso, bueno, pues no voy a tomar más tiempo, sino voy a pasar la palabra a nuestros panelistas para que puedan darnos su perspectiva sobre estos diferentes puntos. Les pediría que limitáramos su participación a tres a cinco minutos para dar lugar al mayor tiempo de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Así es que sin más, le pediría a Miguel Monachimo de Hiperderechos que nos diera su perspectiva sobre este tema. Adelante, Miguel, tienes la palabra. Hola, gracias. Mi nombre es Miguel Monachimo, soy abogado y soy director de la ONG Hiperderecho de Perú, pertenezco a la sociedad civil, y en el marco de este panel quiero plantearles, lo he dividido así, quiero plantearles dos realidades, un conflicto y tres ideas de cómo abordar ese conflicto. La primera realidad, en el contexto de los derechos de autor, es que el régimen de excepciones y limitaciones son la mejor herramienta que tenemos para promover el acceso a la cultura y al conocimiento en nuestros sistemas jurídicos de derechos de autor. Derechos como el derecho de cita, el derecho a la copia privada, o las excepciones que existen para bibliotecas públicas de archivos, son constantemente las mejores herramientas a través de las cuales el derecho de autor no solamente recompensa a los creadores, sino también permite que futuros creadores o consumidores actuales de cultura puedan acceder a las obras ya creadas. Eso es una realidad que a veces se pierde de vista. Y sobre todo, la segunda realidad es que en el entorno digital, en el entorno de la sociedad de la información, cada vez es más difícil aplicar un criterio formal o demasiado rígido de excepciones y limitaciones. Nuevas formas de creación cultural, como la remezcla, el mashup, o incluso la propia forma en la que las personas más jóvenes, los adolescentes, se relacionan con la idea de autoría, con la idea de propiedad en entornos digitales, plantean serios retos a la forma en la que nosotros inventamos y continuamos aplicando el sistema de excepciones y limitaciones. Esas dos realidades están presentes y subyacen a la mayoría de asuntos controvertidos que tenemos hoy en día en materia de derechos de autor en la región. Y si le añadimos, además, los distintos niveles de ingreso y formas de consumo que existen en cada uno de nuestros países, este escenario en conjunto plantea una serie de retos al derecho de autor. Y en particular hay un conflicto que a mí me interesa destacar, que es que este escenario tan complejo hace que cada vez sea más difícil aplicar el derecho de autor, que cada vez no sea tan binaria la respuesta de si tal cosa es o no es una infracción. Y eso es un asunto controvertido porque de un lado tenemos a ciertos sectores de la industria o incluso a ciertos gobiernos que manifiestan este interés a través de tratados de libre comercio o tratados internacionales que piensan que la aplicación de los derechos de autor debería aproximarse a ser un asunto mecánico en el cual es muy sencillo dirimir controversias y es muy sencillo aplicar y bloquear contenidos. Y por otro lado, la otra fuerza de choque en este conflicto es los usuarios quienes quieren acceder a contenidos, los creadores que quieren acceder a nuevas maneras de distribuir sus contenidos. Y la sociedad en general que ve en la posibilidad de una aplicación automática de las normas de derechos de autor no solamente posibilidad de censura sino también la posibilidad de perder patrimonio cultural común o su capacidad de acceder a la cultura en general. Ese es el conflicto. Y yo creo que hay tres ideas que nos pueden ayudar mucho a caminar sobre ese conflicto. La primera es la necesidad impostergable de revalorizar al derecho de autor y a las excepciones y limitaciones también como una forma de acceder a la cultura y al conocimiento. Al menos en el país del cual provengo, de Perú, esta idea no parece tan presente en las facultades de derecho y en quienes practican derechos de autor. La mayoría de personas tienden a creer que los derechos de autor son exclusivamente una forma de derecho de propiedad y que no son también una garantía y una salvaguarda para que el resto de la comunidad pueda acceder a contenidos y cultura. Al mismo tiempo, creo que es necesario contextualizar nuevamente nuestro sistema de excepciones y limitaciones y avanzar hacia un modelo de excepciones flexibles a los derechos de autor. Es decir, que ya no sea una lista cerrada de casos que son ocho o nueve en los cuales exclusivamente se puede utilizar obras protegidas por los derechos de autor. Sino tener reglas un poco más flexibles que nos permitan adaptarlas a nuevos contextos, a nuevas formas de creación cultural y nuevas formas de consumo cultural. Sin pasar por alto los derechos de los creadores, pero al mismo tiempo reconociendo la multiplicidad de escenarios en los cuales las obras creadas se consumen y se reutilizan. Finalmente, creo que no hay que perder de vista el hecho de que, dado que es un escenario tan difícil y tan complejo de analizar, no hay que perder de vista la necesidad de que estos análisis sean hechos por terceros imparciales al momento de analizar si es que tal cosa es o no es una infracción a derechos de autor. Al momento de determinar si tal libro debería ser secuestrado de circulación pública o si tal página web debería ser dada de baja o tal video debería ser cancelado. A menudo, cuando esta responsabilidad se pone en cabeza de los intermediarios, como ya se ha señalado en la mesa anterior, el interés público tiende a estar mal representado. No porque los intermediarios sean malos en sí mismos, sino porque en general ellos están decididos a aplicar una norma imperativa. Este conflicto tendría que ser dirimido por un tercero, un tercero imparcial que sea capaz de equilibrar no solamente el derecho de los autores, sino también el derecho de la colectividad a acceder a este contenido. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Seguiríamos entonces con Paz Peña, y fui políticamente incorrecto en no decirles a cada uno de los panelistas que se presenten, como ya lo hizo Miguel. Así es que Paz, si también nos puedes decir un poquito de ti antes de darnos tus ideas. Gracias. Mi nombre es Paz Peña, yo soy la directora de Incidencia de Derechos Digitales, una organización de la sociedad civil que trabaja basada en Santiago de Chile, pero que tiene un alcance latinoamericano. Sé que tenemos muy poco tiempo, pero no puedo empezar sin decir dos cosas muy importantes. Uno, expresar la solidaridad de derechos digitales hacia el pueblo mexicano, sobre todo con las últimas noticias que han ocurrido con la muerte de cuatro mujeres y un fotoperiodista. memoria y justicia es algo que todo defensor de los derechos humanos tiene que pedir, y este es también el caso. Eso por un lado. Lo segundo, estoy muy contenta de estar acá con Carola Aguirre, pero me parece muy raro este desequilibrio de género en el panel. Yo sé y conozco un montón de gente que trabaja estos temas de propiedad intelectual, mujeres que pueden estar acá dando su visión técnica y espero poder representarlas juntos con Carola, pero ojalá que en las próximas mesas este desequilibrio tan evidente no ocurra. Ya estamos en el 2015, ¿no? Y es muy raro que esto siga ocurriendo. Ahora al tema. Nosotros llevamos trabajando el tema de derechos de autor en Internet desde el 2005. Fue una de las razones de por qué derechos digitales se formó. Es el 2015 y ayer compartíamos con Claudio Ruiz, el director ejecutivo de derechos digitales, mientras pensábamos en qué íbamos a decir hoy día, en cómo podemos mover adelante el debate. Porque son 10 años ya donde pareciera que estamos debatiendo lo mismo. Y es hora de justamente tomar lo que un poco hablaba Miguel, ¿no? Empezar a encontrar y poner en la mesa soluciones a un sistema de derechos de autor que evidentemente está en crisis. Y cada uno de nosotros podemos sospechar que está en crisis como solamente imaginando cuántas obras de derechos de autor nosotros compartimos diariamente, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, sin siquiera pedirle permiso al titular de los derechos. Lo seguimos haciendo, lo hacemos todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Uno se tiene que preguntar, ¿o somos todos delincuentes o el sistema actual de los derechos de autor? Tiene que cambiar. Y el sistema actual de los derechos de autor está en crisis, ¿no? Y no está dejando a nadie contento. Y esto no es solamente una cuestión de los usuarios. Si uno piensa en la industria cultural dominante, tampoco está contento con el actual sistema de derechos de autor, porque justamente no ve que este modelo lo protege 100%. Si uno piensa también en la industria cultural alternativa, no la clásica, no la hollywoodense, la alternativa tampoco está contento con el modelo de derechos de autor, justamente porque pareciera que no beneficia a la emergencia de expresiones culturales alternativas e independientes que ellos defienden. Si uno piensa también, por ejemplo, en otro actor, los intermediarios culturales y del conocimiento, estoy pensando en bibliotecas, estoy pensando en educadores, que se han visto relegados a su labor al uso de excepciones y limitaciones. Solamente con esas pueden hacer su labor. Tampoco les sirve, ¿no? Son demasiado pocas para toda la labor que tienen que hacer. Pero si uno piensa también en la industria tecnológica, ¿no? Y la industria de innovación, tampoco está contento con el actual sistema de derechos de autor, básicamente porque está experimentando con modelos de negocio que chocan con este sistema de derechos de autor tradicional. Pensemos también en las instancias tradicionales de discusión de propiedad intelectual y de derechos de autor, como la OMPI, ¿no? También no están nada contentos con el sistema actual. Básicamente porque su misión se ve relegada, su labor se ve relegada a un papel secundario, por ejemplo, a instancias de los TLC. Los tratados de libre comercio hoy son mucho más relevantes que la propia OMPI. Aquí hay un problema, claramente, ¿no? Los intermediarios de Internet, ¿no? Un poco lo hemos hablado acá transversalmente en los últimos paneles. Con el caso de los derechos de autor, los intermediarios de Internet tampoco están contentos en este sistema tradicional de los derechos de autor, porque básicamente los están haciendo responsables por lo que hacen los terceros, sus usuarios. Y aquí, claro, entran los principios de Manila que ya vamos a hablar, ¿no? Que un poco ven con preocupación este asunto, sobre todo pensando en que los intermediarios no pueden ser responsables de los contenidos de los usuarios, pero tampoco, y también pueden ser, terminan siendo perseguidos, ¿no? El mensajero por el mensaje. Y finalmente, si uno piensa en los usuarios y las usuarias, ¿no? En el sistema de derechos de autor, hoy día tradicional, los usuarios o las usuarias, el público en general, es probablemente el público en nivel de cantidad más grande que hay en este sistema, pero es el que ha sido más maltratado sistemáticamente en el sistema de derechos de autor actual. Se ha sido criminalizado, particularmente con la emergencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy día todos los usuarios y las usuarias están siendo vistos con sospechas. Son ellos los que están, al parecer, violando los derechos de autor en cada clic que hacen, en cada obra que se comparten a través de Internet. Y además no se le concede ningún tipo de derechos o de garantías, salvo una suerte de migajas, ¿no? Que son las excepciones y limitaciones al derecho de autor, que muy bien identificó Miguel diciendo que deben ser ampliadas, ¿no? El modelo está, indudablemente, en crisis y hay que pensar en un paso hacia adelante. No podemos seguir discutiendo otros 10 años más de cómo está en crisis el modelo, sino que tenemos que empezar a pensar en soluciones y poner soluciones en la mesa. Y en ese sentido creemos que, efectivamente, los principios de Manila, tratando de salvaguardar el papel de los intermediarios, es un paso adelante. Pero quisiera también agregar, no solamente los principios de Manila, que pueden ser interesantes para aplicarlos a los sistemas legales, sino también recordar el informe anual del relator de la libertad de expresión de la ONU en el 2013 y el informe anual de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2014, que da ciertos criterios para un debate de derechos de autor desde los derechos humanos. Primero, la persecución de la piratoría online es un objetivo legítimo. Nadie está diciendo lo contrario. Hay que proteger el derecho de autor. No obstante, las medidas deben preservar Internet como una herramienta de expresión. Deben protegerse a los intermediarios y no se puede controlar el contenido generado por los usuarios. Y finalmente, una cuestión que es muy importante, la desconexión de usuarios por infracciones de derechos de autor es radical y desproporcionada. Necesitamos mover el debate hacia adelante, necesitamos hacer una reforma del sistema de derechos de autor. El sistema ya está roto, tenemos que pensar en dos cosas. O lo parchamos, nadie quiere un jarrón parchado, queremos un jarrón nuevo, un jarrón que realmente pueda proteger a los autores, pero también proteger a los usuarios y a las usuarias de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. A Paz, le pasaría la palabra entonces a Gerardo Muñoz, de Televisa, también para que nos pueda dirigir un mensaje. Gracias, Juan Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros en Televisa, pues es un gusto enorme participar en este tipo de foros, por el alcance que tienen. Y bueno, por ahí traje una presentación, no sé si me pueden facilitar rápido el aparatito para irle cambiando a los slides. Sí quisiera enfatizar en algunos puntos específicos, que para nosotros son realmente fundamentales, que se entiendan desde la perspectiva que la tenemos nosotros. Se ha visto en México, y me voy adelantando un poquito con lo que les voy a referir, que estamos sujetos a una regulación en el mundo de la competencia económica y las telecomunicaciones. Es una realidad que en México, el tema de el most care y most offer, la cuestión que va relacionada con que ciertas empresas son catalogadas como agentes preponderantes, bueno, nos ha afectado mucho en el tema, por supuesto también, de los derechos de autor. Y bueno, nosotros conceptualizamos en este mundo a la propiedad intelectual que hoy rige las políticas y las disposiciones sobre las cuales nosotros estamos sujetos a. Por otra parte, hay tres características principales que tiene Televisa en este enfoque, en este mundo. Uno, somos empresas que dan servicios de internet, es decir, somos ISPs y también OSPs. Somos titulares de derechos como tal y somos organismos de redifusión. Y en estas tres funciones es que se debe de identificar a las televisoras, a muchas de las televisoras o empresas de medios. ¿Cuál es el panorama hoy en día? Pongo esta referencia para que ustedes que están involucrados en estas temáticas, identifiquen bien a bien cómo está el mundo de hoy en la actualidad y ahorita lo que se refería justamente en la plática anterior, que hay una confrontación, hay una realidad en la cual los titulares de derechos, los organismos de redifusión, los ISPs, los OSPs, las sociedades de gestión colectiva, por ahí pongo también la Liga de Fútbol Española, las autoridades, como ahorita se refirió, la OMPI, los diferentes gobiernos, todos convergen en un mundo en el que no hay reglas claras y cada quien, por así decirlo de forma coloquial, está jalando por sus propios intereses. Pero la realidad es que en el mundo en el que estamos existe un catálogo muy amplio de limitaciones y excepciones. No sé qué tan convencido estoy de que habría que ampliar ese catálogo de limitaciones y excepciones, porque la Convención de Berna, que refiere el famoso esquema de los tres pasos, para efecto de que se rija un catálogo, un listado de limitaciones y excepciones, es bastante amplio y la mayoría de los países y directivas incluso comunitarias y demás, han adoptado este sistema de los tres pasos y han implementado varias circunstancias sobre las cuales los usuarios o cualquier tercero que así lo disponga, está dispuesto o tiene la facilidad de tomar un contenido del cual no es su propiedad, de hacer uso de una señal, de una señal emitida, de un orguemos de refusión que no es de su propiedad, etc. Entonces, a mí sí quisiera ahondar en eso a lo mejor un poco más adelante, porque me quedan ciertas dudas de cuál es el alcance que tienen hoy las limitaciones y excepciones y me parece que la OMPI, ahorita que se refiere a la OMPI, incluso se ha abocado más por restringir las limitaciones y excepciones en contra de los titulares de derechos y de los titulares de derechos conexos. Aquí ya me están refiriendo que hay un minuto, bueno, simplemente para finalizar, yo quisiera resaltar, nosotros en Televisa formamos parte de una alianza de radiodifusores iberoamericanos para la propiedad intelectual, el cual están televisoras como Univisión, como Prisa en España, Caracol Colombia, RCN Colombia también, Media Capital Portugal, etc. Hay muchas televisoras que formamos parte de esta alianza y hemos participado de manera muy activa en la OMPI, para efecto de que el tratado de radiodifusión tenga finalmente después de 18 años de discusión un alcance y una definición para efecto de que se pueda implementar. Y quiero concluir simplemente diciendo que una de las cuestiones que más se resalta por parte de nosotros en el pleno de la OMPI, es que se nos ve como aquellas empresas que tienen todo y que queremos restringir la libertad de expresión y el acceso a la información. Cuestión que es totalmente equivocada, puesto que nosotros mismos, como medios de comunicación, somos los que queremos fomentar justamente esto. Nosotros mismos implementamos esquemas y políticas internas en la empresa para efecto de que el uso de contenidos de terceros pueda hacerse de forma correcta y cuando alguien más lo hace en supuesto agravio en contra de las televisoras, nosotros mismos somos los que decimos no y a las áreas comerciales decimos no, 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 esto no lo podemos eliminar de la red de internet porque se apegan al fair use, al uso justo como aquí se refirió y bueno, eso nada más lo quiero puntualizar. Muchas gracias. Gracias, Arana. Y le pasamos la palabra entonces ahora a Raúl Lascano, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Mi rol en la Subsecretaría de Telecomunicaciones es el de jefe de regulación. Por lo tanto, mi visión sobre todos los aspectos que ustedes han comentado durante la mañana es más de la regulación de las redes. Y en relación al tema que nos compete en este panel, que tiene que ver con el balance entre los derechos de autor, los derechos al acceso a la información y la regulación de los ISP, lo que les puedo contar un poco o lo que les puedo comentar es un poco cómo lo ha hecho Chile, qué ha trabajado Chile en los últimos años al respecto. Veo que hay mucha preocupación, aquí Paz comentaba recién, sobre el tema de los derechos de autor, que ella considera que aparece que el esquema legal no es adecuado. Pero desde el punto de vista de la regulación de las redes y de los ISP, o lo que nosotros llamamos ISP, o intermediarios, como lo llaman ustedes, Chile generó una ley de neutralidad hace cinco años atrás. Fue el primer país del mundo que lo hizo. Y como el primer país del mundo que lo hace siempre, bueno, nosotros llamamos a eso carne y cañón, o sea, estamos abiertos a las balas, a los cañones que nos lleguen, porque ser lo primero siempre genera mucha crítica y mucha discusión. La ley de neutralidad en Chile generó una normativa que clarificó cuál es el derecho o las acciones que deben tomar los ISPs o los intermediarios, en el caso de los contenidos que ellos transportan. Y en esa ley se estableció el concepto de que no se puede, en Chile, ningún intermediario puede intervenir sobre los contenidos, de ningún modo. No puede arbitrar ningún contenido sobre otro. No puede bloquear ningún contenido. Salvo bajo una orden judicial. Ese es el concepto que hemos defendido en los últimos años. Y asumo que eso está en la línea de la discusión que han tenido ustedes durante toda la mañana. Sin embargo, también reconocemos que hay muchos problemas que solucionar todavía. Como decía alguien por acá, de entre mis colegas panelistas, la innovación en la generación de nuevas formas de hacer negocio o nuevas formas de crear contenidos o aplicaciones hace que las normativas sean un poco cuestionadas en cuanto a cómo se deben aplicar. Y ese tipo de problemáticas son las que nosotros nos enfrentamos hoy en día. La ley de neutralidad nació en Chile debido a una demanda que hubo de un pequeño operador que generó una aplicación de voz sobre Internet y que otro operador más grande bloqueó, no permitió que esa aplicación fluyera por la red. A partir de esa discusión en el país se generó la política de neutralidad de red que hoy día prohíbe esa acción, es decir, bloquear o neutralizar algún contenido por sobre otro. Bueno, dado que no tengo más tiempo, quería comentarles un poco el estatus en Chile de esta normativa y quedo abierto para las preguntas que siguen. Muchas gracias. Bueno, y para concluir nuestro panel y dar lugar a preguntas y después regresar quizá con una intervención y seguimiento de cada panelista, le pediría a Carolina Guerre, de LAC-TLD, que nos ayude a… que nos dé un mensaje también, por favor. Adelante. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por la invitación y voy a hacer unos breves comentarios. Va a ser difícil a veces no coincidir o no repetir, no quiero repetir comentarios previos de este panel e incluso de los paneles anteriores, que obviamente el tema de los intermediarios es un tema transversal a varias de las sesiones que estamos viviendo aquí. Creo que hay un tema que es muy importante, que creo que está sucediendo con el tema de los intermediarios, es que muchas veces se busca vía, utilizando argumentos para, en defensa de la propiedad intelectual, etcétera, hay un peligro importante, digamos, de fragmentar Internet, de generar jurisdicciones en torno a Internet, y esto vulnera un principio, digamos, que para la comunidad técnica de Internet es muy importante, es el principio de apertura. Desde la comunidad técnica se defiende a la apertura de Internet como uno de los principios de la arquitectura básica de esta red, es una red que es abierta al desarrollo de contenidos, al desarrollo de aplicaciones en capas más bajas o más altas, digamos, de las aplicaciones, es decir, más en relación a la infraestructura o a las capas de contenidos, es una red que no pide permiso y no hay que tocar la puerta para subir contenidos, para desarrollar ideas, nuevos emprendimientos y también para desarrollar nuevos protocolos que siguen haciendo que la Internet que se conoció hace 35, 40 años sea radicalmente distinta a la Internet que tenemos hoy. Entonces, a veces estas regulaciones, y hay mucha investigación que se ha hecho al respecto, vinculada con la protección de la propiedad intelectual, es usada incluso en regímenes menos democráticos para generar o buscar alternativas de jurisdiccionalización y vulnerar también otros derechos humanos. Y eso es importante destacar, digamos, que esto también está en juego y se cruzan estos problemas. El otro tema es, bien se dijo antes que aquí, estamos hablando de un tema que hace 10 años se viene discutiendo, comentaba Paz, pero no encontramos una solución y a nadie nos tiene satisfechos. Desde lo que son los espacios de gobernanza de Internet, siempre intentamos buscar y generar por lo menos consenso sobre lo que son principios, principios que promuevan, digamos, pisos, bases orientadoras para luego generar regulaciones más específicas. Regulaciones más específicas que sí son necesarias, o sea, que no se dice aquí no hay que regular, aquí sí hay que regular. De hecho, bueno, en Derechos Digitales se hizo un trabajo muy interesante sobre el tema y en América Latina, comparada con otras regiones, hay menos regulación específica a nivel nacional sobre los intermediarios y esto, digamos, deja un vacío legal importante y deja a los intermediarios en una posición que muchas veces puede ser incómoda para ellos mismos y también para el resto de la sociedad que no quiere tener a un privado, digamos, asumiendo y adoptando reglas de juego de lo que sí puede o no puede estar. Entonces, esa combinación de mantener principios de alto nivel, principios generales que orienten y al mismo tiempo regulaciones nacionales que permitan identificar estos procesos para intermediarios específicos, porque además también los intermediarios se van evolucionando y se van desarrollando, o sea, hoy cuando hablamos de intermediarios se puede hacer una larga lista y una larga clasificación y esto, digamos, estamos hablando de muchísimos actores en la red. Y el último tema que quería destacar es que para esto, y esto sí fue dicho en el panel anterior, o sea, es muy importante desarrollar capacidades, capacidades a nivel de los reguladores, capacidades a nivel de los legisladores, de los vigilantes de cumplimiento de la ley y también de los usuarios, acerca de cómo es que funciona internet efectivamente, qué es esto de, por qué internet es una red de redes, qué implica esto, para que efectivamente todos los hacedores de política, pero también los usuarios, tengamos mucha más conciencia de lo que implica navegar por internet, subir, bajar contenidos, qué tipo de contenidos, y lo que implica también buscar alternativas que pueden resultar fáciles o atractivas en un primer momento, un bloqueo de DNS o ir por alguna alternativa que sabemos que eso daña a la internet general. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a los cinco panelistas y una disculpa por haber sido tan rígido con los tiempos, pero bueno, abrimos entonces a una primera roma de preguntas del público. Entonces, por favor, si quien haga uso de la palabra se puede presentar y decirnos de dónde viene y con gusto empezamos. Adelante, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Hola, soy Claudio Ruiz, de Derechos Digitales. Tengo una pregunta para el abogado de Televisa. Usted indicó recién que… ¿Hablo más fuerte o qué? Sí, por favor. Perdón. Habló recién de excepciones y limitaciones e indicó que para usted el régimen actual de propiedad intelectual garantizaba suficientes derechos para el público. Y me llama la atención y me encantaría que pudiera profundizar respecto de ese punto tomando en consideración que si uno pudiese mirar una tendencia en los últimos 50 años en materia regulatoria de derechos de autor, uno puede ver que la tendencia es cada vez aumentar las penas frente a las infracciones, aumentar los delitos e incluso establecer tratados internacionales que incluso criminalizan aún más utilizaciones por parte del público. Y sin ir más lejos, probablemente los foros donde se toman estas decisiones en materia de derechos de autor son los foros menos multisectoriales que hay. Sin ir más lejos, hoy día el TPP, donde está involucrado México, Chile y Perú de la región, están tomando decisiones de futuro respecto de la manera en la cual nuestro sistema de derechos de autor va a existir en Internet con graves perjuicios para el público. Por tanto, me interesaría mucho su opinión respecto de dónde ve usted que el sistema de derechos de autor equilibra los intereses del público con los intereses de los titulares. Gracias. Si quiere, vamos a tomar varias preguntas y ahorita vamos a sobrar las respuestas. Buenas tardes, mi nombre es María Magdalena Ortiz. Yo soy cantante y compositora de la música mexicana, entre otras cosas. Y tengo esta inquietud. Se ha hecho un… se protege la composición de X compositor, hombre o mujer. Pero, ¿qué pasa con el derecho de la interpretación? También las personas que interpretamos, yo en este caso la música mexicana, le genero un dinero, una ganancia a una composición de X persona. Pero, ¿qué pasa con el derecho que yo también tengo de un derecho económico por mi interpretación? Entonces, sí sería importante que consideraran que el sistema de derecho de autor tiene que voltear a ver también otra parte. Llevar a cabo una composición, hacerla, es un trabajo enorme de días, de horas, a veces de semanas, para cuatro minutos de trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho del arreglista, que finalmente también es el que enmarca mucho una canción? En base a eso, una canción va a tener mucho éxito o no. Tres cosas, la letra, el arreglo y la interpretación. Entonces, sería importante que también consideraran el derecho de interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Amalia Toledo, de la Fundación Carisma. Solo un poco para complementar también a la pregunta que hizo el compañero de derechos digitales. Y para que la gente que está aquí también tenga un contexto. Existen siete tratados de derechos de autor protegiendo derechos de autor, ya sea de titulares o de personas autores. Existe un solo tratado, un solo tratado que aún no está en vigencia, el tratado de Marrakech, que toma el interés público, que crea garantías para el ejercicio del acceso al conocimiento, para el derecho al acceso al conocimiento de personas ciegas y con discapacidad visual. Me resulta un poco extraño escuchar al compañero de Televisa comentar que la tendencia dentro de la OMPI es a no aprobar o no buscar más protección al derecho de autor cuando eso es falso. Y usted creo que lo tiene muy claro también si va a las negociaciones que hay en la OMPI sobre el tratado de radiodifusión. El tratado de radiodifusión, que dicho sea de paso para muchos sectores, es un tratado que no tiene que ver con derecho de autor. Es algo que se debe discutir en el edificio al frente, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones y no en la OMPI. Mientras, habemos muchos peleando y buscando espacios para que se considere el interés público, no solo de esas personas discapacitadas con alguna discapacidad visual, sino para bibliotecas y archivos buscando que se reconozca que las bibliotecas y los archivos nos ofrecen un papel muy importante para el acceso al conocimiento, para la libre expresión, para el derecho a la asociación, para la educación y para muchos otros derechos humanos. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pizanti, soy profesor de la Facultad de Química de la UNAM y presidente de la Sociedad de Internet de México, capítulo mexicano de la Internet Society. Voy a hacer una breve, brevísima introducción a una pregunta al licenciado Dorantes, porque me lo han dejado muy solito durante el panel. No tiene nada más de moderador y él tiene mucho que aportar. Y precisamente retomo, sin haberlo planeado ni haberme puesto de acuerdo con ella, el punto que acaba de hacer Amalia respecto a los tratados. Además, hay mucha regulación de la propiedad intelectual, del acceso al conocimiento y de severas limitaciones a este, que se están negociando por fuera de canales legislativos y por fuera de los canales multi-stakeholder, a través de tratados en los cuales las negociaciones son confidenciales y son exclusivas de los gobiernos. Nos concierne en particular en este momento el TPP o Acuerdo de Cooperación Transpacífica, un acuerdo político disfrazado de comercial en el que se suma a diversos países para apoyar a Estados Unidos en su competencia con China, en una de las interpretaciones más comunes. Este proceso está en contra de los principios de gobernanza de Internet multi-stakeholder, sin embargo, es un proceso clave para la gobernanza de Internet, porque aparentemente establece una serie de cláusulas relativas a la propiedad intelectual, derecho de autor, propiedad industrial y otras que afectan precisamente este flujo. Las empresas son convocadas por la Secretaría de Economía, específicamente y además convocatorias muy gentiles del licenciado Dorantes, para presentarse a conocer el texto bajo acuerdos de non-disclosure, bajo acuerdos de confidencialidad. Desde luego se entiende que no va el director general o el presidente del consejo de la empresa, sino el abogado o representante jurídico, y se entiende que no se queda solo con su lectura, sino que le lleva lo que leyó a las áreas directivas de las empresas, y estas tomarán decisiones y orientarán a ese abogado para participar en el cabildeo y negociación del acuerdo, e incluso para viajar junto con el gobierno a algunas de las negociaciones que así lo permitan. Las organizaciones de la comunidad técnica y las organizaciones de la sociedad civil no tenemos ese privilegio, quienes representamos a estas organizaciones, este conjunto muy amplio de stakeholders, estamos obligados a guardar confidencialidad porque nuestro único jefe son todos los socios, todos los miembros de nuestra asociación, de manera que no podemos firmar los acuerdos de confidencialidad. ¿Qué piensa hacer la Secretaría de Economía y cómo ve, licenciado Dorantes, a los gobiernos en la posibilidad de adaptar sus procesos para volverlos verdaderamente multistakeholder en lo sucesivo? Gracias. La siguiente, por favor. Soy Leon Felipe Sánchez, miembro de ISOC México, co-líder de Creative Commons México, y bueno, lo que iba a decir, creo que lo dijo ya Alejandro, ¿qué piensan hacer para abrir los procesos de negociación para una mayor participación de instituciones de la sociedad civil, etcétera, y también un poco tratar de enfocar el debate en algo que es mucho más multicolor, como lo discutía ahorita con Alejandro, que blanco y negro, ¿no? Siento que el debate de derecho de autor frente a otros derechos en el entorno digital se ha polarizado, se ha malinterpretado como un debate blanco y negro, cuando en realidad, en mi experiencia al menos, existen muchas más coincidencias entre quienes debaten que divergencias. Por ejemplo, el tema de confundir copyright con sistema de derecho de autor creo que es fundamental. O sea, mientras tengamos estos dos diferentes sistemas compitiendo entre ellos a nivel global, no vamos a poder, creo yo, alcanzar una solución común en la que podamos equilibrar el respeto a los derechos de autor contra el respeto a los derechos de los usuarios en muchos ámbitos. Ahora, también no olvidar que el copyleft es posible gracias al respeto al derecho de autor. El copyleft se basa en el derecho de autor para poder subsistir. Luego, entonces, si nosotros argumentamos que porque una infracción al derecho de autor se ha vuelto cotidiana es legal, me parece que estamos yendo por un camino riesgoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente sentar al gobierno, que el gobierno tome esa responsabilidad de decir, debatamos, seamos inclusivos, escuchemos a las diferentes áreas que están dentro de este concurso de derechos y entonces sí encontremos soluciones comunes. ¿Qué piensa hacer el gobierno mexicano en ese sentido? Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las respuestas, creo que nuestro moderador virtual tiene algún par de preguntas que pudiera... Tenemos comentarios. María Juliana, que no tenemos desde Twitter, por lo tanto no tenemos de dónde es, nos dice, por fin, un panel de derecho de autor que comienza hablando sobre excepciones y limitaciones. Y Alexis Anteliz, de Internauta Venezuela, nos dejó un mensaje diciendo, abogamos por la adopción, desarrollo y promoción de la cultura y conocimiento libre. Esto debe incluir la libre circulación de contenidos, software y hardware. Ello no contradice el derecho al autor o autora, pero sí a los monopolios del conocimiento por vía de groseras patentes. Urge liberar al conocimiento. Se incurre en una contradicción cuando se exige o proclama una Internet libre, pero no se emplea la misma fuerza cuando se habla del conocimiento que circula en la red global. Muchas gracias. Bueno, le pasaré la palabra a mis distinguidos panelistas para que nos den, nos ayuden a responder las diferentes preguntas. Y al final, señor Pisanti, con mucho gusto le daré mi punto de vista, sin tomar este foro como una plataforma, porque claramente no fui invitado como panelista, me hubiera encantado poderles decir lo que opino de todo esto. Pero bueno, un par de ideas por lo menos que se pueda compartir. Entonces, si queremos… Gracias, Juan Antonio. ¿Quieres, Carlos? Bueno, la verdad es que lástima que no pude llevar a cabo la presentación completa, faltaron muchos slides, muchos slides. Para referir un poco más la idea que nosotros tenemos desde Televisa, nosotros no nos estamos quejando o no estamos solicitando que haya una restricción de limitaciones y excepciones. Lo que nosotros estamos diciendo es que existe en el mundo del derecho a autor, como ahorita lo comentó León Felipe, existe en el mundo del derecho a autor, no en México, no en el mundo, bueno, en el mundo y en cada país en lo individual, una serie de disposiciones que restringen la posibilidad de que el autor haga valer sus derechos exclusivos. Y nosotros, como televisoras y como las otras cachuchas que ya referí, como organismos de redifusión principalmente, lo que nos preocupa es que la inversión que se hace, que son sumas estratosféricas en algunos casos, por adquirir un formato de televisión para un programa unitario, para, como ahorita por ahí una compañera intérprete refirió, para asegurar que la cadena de derechos esté bien remunerada en cuanto a la adquisición de cada una de las colaboraciones artísticas que conforman el contenido. Todo eso lleva en muchas ocasiones años de inversión, no solamente en un tema económico, sino también en un tema de tiempo y de esfuerzo. Y bueno, todo eso se ve vulnerado, en muchos casos, por un mundo de internet en donde no hay reglas claras y en donde la mayoría, no digo que todos, la mayoría de usuarios lo que hacen es, toman, seleccionan, comercializan, distribuyen y explotan. Si ustedes, y esto yo lo platicé con una persona de Google hace algún tiempo, si ustedes hacen un avalúo de lo que en YouTube hay de titulares de contenidos que bajo el DMCA de 1998, cosa que, por cierto, como entre paréntesis, el DMCA detona, porque las grandes compañías corporativas de los Estados Unidos se preocuparon tanto por el boom de internet a inicios de los 90, que, justamente, como ahorita se comentó anteriormente, empezaron a decir, oye, no, tenemos que hacer efectivo nuestro derecho de autor vía el copyright tag y vamos a imponer responsabilidad a los ISPs. Entonces, los ISPs reaccionaron también y dijeron, oye, no, yo no soy, como se dice coloquialmente y recurrentemente, yo no soy sheriff o sheriff de los usuarios y se impuso una serie de limitaciones vía puerto seguro o safe harbor. Simplemente para retomar las preguntas muy rápidamente, por ahí también se dice que en la OMPI y en tratados internacionales favorecen al derecho de autor y solamente hay uno que está en proceso de ya ponerse en vigor, que es Marrakech, que favorece a la limitación de excepciones, cosa que, objetivamente hablando, es totalmente equivocada. Los tratados de la OMPI, administrados por la OMPI y tratados multilaterales, tratados bilaterales en materia de derecho de autor, la gran mayoría de ellos tienen un capítulo de limitaciones y excepciones que restringen a los titulares de derechos, en todos los casos. Y falta decir que en la OMPI actualmente lo que está tomando importancia en el Comité de Derecho de Autor, y repito, no es una queja, sino es un comentario, es el tratado de Marrakech que acaba de salir y un nuevo tratado de limitaciones y excepciones, específicamente un tratado de limitaciones y excepciones. Y las discusiones respecto del tratado de refusión no están en proceso de forma correcta porque está tomando mucho más importancia el tratado de limitaciones y excepciones. A la compañera que dijo ahorita que el tratado de organismo de refusión debería de ser discutido en la ITU, entonces estamos aquí ya todos desconociendo al organismo de refusión como un titular de derecho conexo. Vamos a desconocer lo que se discutió en la Convención de Roma, vamos a desconocer lo que se discutió en la Convención de Bruselas, etc. El organismo de refusión que invierte, que se asegura que la cadena de derechos esté ligada, él no tiene reconocimiento entonces. Entonces, toda la promoción del arte, de la cultura, del entretenimiento, de las noticias, no tiene ninguna valía, no tiene ninguna importancia porque quien se asegura de eso no merece ningún reconocimiento. Entonces, sí estamos en un terreno realmente preocupante. Y para acabar, Juan Antonio, ahorita mencionaban que hay mucha regulación de esto, que hay mucha regulación de la información, del acceso a la información, de la libertad de expresión. Yo me pregunto, y si quieren podrán referir a la pregunta que hizo la intérprete, en la mayoría de los casos, nosotros, televisoras, y hablo en general a nivel mundial, nos vemos afectados cuando los titulares de derechos, en este caso en particular, una intérprete como la que ahorita preguntó algo, se acerca con nosotros y nos dicen, oye, nos tienen que pagar un buyout adicional en YouTube porque hay dos canales de telenovelas adicionales. Y, por supuesto, en la mayoría de los casos, se le paga, no solamente al intérprete, como otro titular de derecho conexo, se le paga a todos los titulares de derechos de autor, etcétera, vía las sociedades de gestión colectiva. Y para acabar, entonces, lo que sucede es que les tenemos que decir, oye, ese canal de YouTube no es un canal oficial de Televisa, no te puedo pagar, yo quisiera pagar por esa explotación que se hace de forma no autorizada, de tu interpretación, pero no te puedo pagar porque ese canal es de Juan Pérez. Y, perdón, solamente para terminar, hay muchas páginas de internet en donde toman el contenido, toman la señal radio difundida, y lo que simplemente hacen es sustituyen la publicidad y toman regalías y regalías. Por ahí tenía un slide de Kim.com, el famoso de mega upload, con sus mansiones, sus coches, bueno, hay que tratar de balancear esto. Muchas gracias, Gerardo. Por favor, si pudieras ayudarnos con algunas respuestas. Hola. Ninguna pregunta fue dirigida a mí, pero quiero compartir un ejemplo que no compartí en mi presentación sobre la importancia de las excepciones y limitaciones y de que sean discutidas y que sean sensibles es un contexto local y el efecto que puede tener en ello. En Perú tenemos una ley de derechos de autor la vigente, que es de 96, y la excepción para bibliotecas permitía exclusivamente prestar libros y materiales impresos, lo cual significaba que no se podían prestar dibujos compactos, que no se podían prestar películas, ni VHS, ni DVDs, y, bueno, ni siquiera e-books, ni nada por el estilo. Todo eso era ilegal. Y esa excepción ha estado puesta ahí durante 20 años, hasta que recién el año pasado se cambió. Durante esos 20 años, Perú es uno de los países donde existe más, digamos, venta de copias no licenciadas en la calle, piratería audiovisual en el mundo. El principal centro comercial de este tipo de productos en Lima está al frente del Palacio de Justicia. Esto... Es decir, a lo largo de esos 20 años no tenemos un sistema de bibliotecas públicas inexistente. La gente no piensa en las bibliotecas como lugares donde puede ir y acceder a soportes. Y recién nos ha tomado 20 años ampliar el criterio de la norma para decir, ok, si se puede prestar una obra protegida por hechos de autores expresada de forma impresa, también debería de poder prestarse en las mismas condiciones, con el mismo modo, una obra expresada en forma audiovisual. Esa es la importancia de que este tipo de discusiones se lleven a cabo de manera local y que ahí se expresa también un peligro de que puedan ser relevadas por discusiones a puertas secretas en tratados de libre comercio internacionales. Muchas gracias. Por favor. Bueno, yo no tengo mucho que decir sobre las preguntas que nos hicieron. Simplemente comentar que yo creo que como decía Carolina en su posición, la regulación es necesaria hasta un cierto nivel. Una regulación bien diseñada que pueda solucionar este tipo de conflictos. en Chile la regulación que tenemos ahora sobre neutralidad de red surgió a partir de una discusión social bastante amplia donde participaron las ONG, participó el regulador, el gobierno, el Senado y por supuesto la industria. A partir de eso se obtuvo una regulación que intenta por lo menos conceptualmente evitar las dificultades que puede causar el hecho de que los intermediarios puedan bloquear o puedan ellos mismos autogenerar normativas que lo único que producen finalmente es confusión y conflicto. Gracias. Algunos comentarios finales. cuando todo tiene copyright por defecto cuando vemos países como México, Perú, Chile, en el caso del TPP pero con otros tratados de libre comercio la presión que hay de la industria por aumentar el régimen de derechos de autor, aumentar la criminalización, etcétera, etcétera. cuando vemos por ejemplo en países de Latinoamérica que se usa la TMCA y la copyright norteamericana para fines de censura, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Brasil y en otros países, uno se pregunta si realmente hay pocas excepciones y limitaciones al derecho de autor. O sea, si uno se pregunta si hay demasiadas limitaciones al derecho de autor como decía acá el colega de Televisa, es raro, ¿no? A mi parecer es todo lo contrario, hay una presión por la criminalización, hay una presión por aumentar los plazos de derechos de autor y nosotros particularmente hemos trabajado en derechos digitales junto con otros colegas de México y de Perú, Miguel está entre ellos, el tema del TPP, el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, y la verdad es que yo no veo ahí tampoco un capítulo de excepciones y limitaciones a los derechos de autor que haga al menos la competencia a la presión que existe de la industria norteamericana particularmente hollywoodense y farmacéutica de aumentar en todas las expresiones la propiedad intelectual en general y los derechos de autor en particular. Creo que la mesa también refleja algo que se refleja en las discusiones y las miles de discusiones que tenemos con respecto a los derechos de autor en internet y es que hay que tener más puentes de información entre los múltiples stakeholders porque al parecer manejamos diferentes tipos de información. El problema con eso es que el copyright el derecho de autor en internet hoy día se está discutiendo no acá aunque pareciera que sí lo estamos haciendo. Las decisiones se están tomando en tratados de libre comercio que son secretos que son poco democráticos que no son transparentes y que no tienen bajo ningún motivo una aproximación multi-stakeholder. No está la sociedad civil no está la academia básicamente está la industria y los gobiernos más poderosos. entonces queda mucha tarea que hacer sobre todo digamos para atender esos puentes de comunicación y de información entre las múltiples partes interesadas. para cerrar muy brevemente me parece que es importante destacar que en América Latina todavía estamos como región lejos de ser una región que produce contenidos o sea estamos consumiendo muchos contenidos que no son de esta región esto se ve digamos tanto por el tráfico de internet pero esto también se ve en los patrones y pautas de consumo de las industrias culturales y en el último foro de gobernanza de internet de 2014 hubo un espacio de un foro de buenas prácticas un best practice forum sobre cómo desarrollar mejores capacidades para contenidos locales porque lo que no queremos es tener contenidos locales que sean en realidad un copy y un paste de otras acciones o sea para generar capacidades en el desarrollo de contenidos locales este documento digamos y el grupo de trabajo del best practice forum del 2014 sobre el tema destaca digamos la adecuada infraestructura de internet un entorno regulatorio legislativo digamos sólido consistente y profundo y un desarrollo de capacidades entonces me parece digamos que sería recomendable seguir trabajando en estas líneas sobre todo para que esta región también produzca contenidos en internet que sean significativos y que sean propios gracias muchas gracias y bueno pues creo que para concluir simplemente para dar un par de comentarios yo no les dije que bueno pues obviamente una de mis responsabilidades es ser jefe negociador de México en el capítulo de propiedad intelectual del acuerdo de asociación transpacífico y que por eso bueno algunos de aquí que algunos colegas que me conocen en esa función pues obviamente aprovechan esta oportunidad para poder conocer un poco más de la negociación y con gusto con gusto nosotros lo hacemos yo diría dos cosas primero el tratado de asociación transpacífico como cualquier otro tratado del libre comercio no es un tratado de internet hay que partir de la base de que estos son tratados de acceso a los mercados comerciales de los demás de los demás países que están siendo parte de la negociación y que en este caso por el interés particular de uno de los 12 países que estamos negociando pues se han incluido disciplinas dentro de esta negociación que tienen que ver con la propiedad intelectual ahora dentro del capítulo de propiedad intelectual y pues me imagino que muchos de ustedes conocen pues parte de los textos que algunas veces se han filtrado a la prensa y que contienen pues obviamente no sólo disciplinas sobre el derecho de autor sino también sobre marcas indicaciones geográficas disposiciones generales patentes productos farmacéuticos observancia y dentro de ellos está obviamente el tema de observancia en el entorno digital y se discuten disciplinas sobre proveedores sobre las limitaciones de las responsabilidades de los proveedores de servicios de internet esto es un hecho obviamente hay países que tienen interés en que esto se discuta esta no es una solicitud de méxico eso quiero que sepan pues muy claramente que nosotros no llegamos a proponer que se discutieran estos términos sino que cuando nosotros iniciamos la negociación pues obviamente cada país lleva los temas de su interés y dentro de esos temas de su interés y dentro de la fórmula del tratado pues está precisamente este tema que es de tanto interés para todos ustedes ahora en cuanto a la secrecía de la negociación pues bueno la manera en como los países negociamos tratados internacionales y no sólo se limita a la parte de tratados comerciales se da por las propias facultades de los gobiernos los ejecutivos de los países tenemos la atribución de negociar acuerdos internacionales y el reto es precisamente cómo se busca asegurar que la mayor parte de la gente pueda participar o pueda tener conocimiento de lo que se negocia en esos tratados pero me parece que es también un poco es poco práctico pensar que los países podríamos negociar de manera abierta un tratado con otro gobierno eso comprometería las facultades de negociación de cada país y las estrategias de negociación de cada país sin embargo yo creo que el gobierno mexicano y esto lo puedo decir sin ninguna cortapisa ha sido si no es que el más transparente uno de los más transparentes en esta negociación frecuentemente de manera recurrente enviamos informes al Senado que son públicos y en donde se dan detalles sobre lo que se está negociando tenemos sesiones con el sector privado pero ojo no sólo hemos convocado al sector privado en estas consultas tenemos también obviamente la coalición por el acceso legal a la cultura por ejemplo que representa titulares de derecho de autor varios de los que estuvieron haciendo preguntas han participado en su carácter de abogados interesados en el tema NIC México ha participado en fin con gusto les podemos compartir quienes son todos los que han estado convocados pero también la sociedad civil y aquí no me dejará mentir Alejandro nosotros hemos buscado la sociedad civil para poderles reportar qué es lo que estamos negociando en estos tratados y hemos hecho varias convocatorias por lo menos tres buscando precisamente informarles lo que está siendo parte del tratado en esta porción final de la negociación lo volveremos a hacer y volveremos a buscar que al menos antes de que el tratado se termine se pueda dar un informe pues relativamente amplio a las organizaciones de la sociedad civil para explicarles qué es lo que nosotros estamos incluyendo o considerando incluir en el acuerdo en el muy caso particular de la limitación de las responsabilidades de los poderes de servicios de internet México incluido México es de los pocos países en TPP que no tiene todavía un sistema en su marco jurídico precisamente para establecer estos puertos seguros y lo que hemos nosotros asegurado y también se los puedo compartir es que en el momento en que nosotros implementemos el TPP lo haremos en forma consistente con la constitución mexicana que asegura derechos para los usuarios de internet y eso evidentemente lo hemos logrado consolidar pues con todas las dependencias competentes incluso también hemos estado en contacto permanente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones con el INAI con la SCT con Indautor con el INPI con todas las organizaciones y las dependencias que tienen que ver con estos temas y que evidentemente pues nosotros hemos buscado recoger sus preocupaciones en la materia entonces pues eso es un poco lo que les podría decir que hemos tratado de buscar desde la perspectiva del gobierno y evidentemente pues buscaremos mantener esta puerta abierta yo personalmente si alguno de ustedes quiere platicar de los temas con gusto mi oficina está abierta y con gusto lo podemos hacer pues bueno ese sería un poco mi comentario no sé creo que estamos ya sobre la hora de la comida entonces pues con eso quisiera nada más agradecer a todos los panelistas por sus grandes intervenciones y también a todos ustedes por su atención y por sus preguntas muchas gracias y buenas tardes